¿Qué onda Collectors? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Balderas con mi mami, de hecho. Como pueden ver, atrás de mí está la Ciudadela de Artesanías de Balderas. Y de este lado, cruzando esa biblioteca que está detrás de mí, podemos llegar al tianguis de juguetes de Balderas. Si ustedes vienen en metro, simplemente se bajan del metro Balderas dirección observatorio y van a encontrar luego luego ahí el tianguis de juguetes. El objetivo de hoy es, además de quedarme pobre, buscar una Monster High, que ahorita están como en su boom nuevamente, después de muchos años. Digamos que el pez gordo de este día va a ser encontrar una de las Monster High que he estado buscando durante estos días, pero si no la consigo, pues me conformo con ver algo bonito de Disney. Básicamente mis compras de coleccionista comenzaron aquí en Balderas, desde hace muchos años, ¿sí o no? Tiene tanto tiempo que no venía que ahora me topé con que no puedes cruzar por la biblioteca para ya llegar al tianguis de juguetes. Tienes que dar toda la vuelta a la biblioteca. Si vienen caminando desde el metro Balderas, esta sería como la parte final del tianguis de juguetes. Esta zona la pueden encontrar en Facebook como el Fashion Dolls Club Balderas, por si buscan alguna muñeca o figura en particular. En este tianguis pueden encontrar desde Funkos, Hot Wheels, de hecho muchos Hot Wheels. Gran parte de este tianguis está dedicada a ellos. También una gran parte está dedicada a Barbie, a otro tipo de figuras y coleccionables como las Monster High, que por cierto, ahí voy a preguntar algunas cosas. También pueden encontrar Marvel Legends y algunas figuras de Disney Store. Hace algunos años, cuando mis visitas eran más frecuentes, me parece que como que había una división más marcada entre artículos. Ahora ya está todo mezclado, como bien puesto parte Barbies, de repente Hot Wheels, así que les conviene recorrerlo todo. De hecho actualmente me parece más como un mini rock show, hay de todo, hay hasta piezas, figuras sueltas, y eso está muy cool, incluso creo que hay menos gente que por allá. Me enamoré de esas salguitas de metro miniatura, están súper chidas. También ya hay muchos locales dedicados a Lego, que han proliferado bastante, Playmobil, que se han vuelto bastante coleccionables, y no se digan los Funkos. Y claro, como siempre, no puede faltar que siempre mis ojos encuentran algún Grogu escondido por ahí. La ropa Darks, claro que sí, nunca puede faltar en un tianguis. Aquí fue donde encontré al pez gordo, claro que sí, en un puesto de Disney Store, no me esperaba encontrar una Monster High, pero ahí estaba, ahí yo estaba haciendo mi business, pero mientras les quería mostrar las cosas tan chulas que tenía la señora. Brochas de Grogu bastante atentadoras. Me encantan los puestos de juguetes así sueltos, a veces buscándoles, y te puedes encontrar una que otra joya a muy buen precio. Esta fue la pequeña cacería de hoy, la verdad estoy muy melancólica, muy contenta, no puedo creer que tenga esta muñeca otra vez en mis manos, después de tantos años, se puede decir que por ella comencé a coleccionar, por ahí del 2012. Y el poder tenerla otra vez, aunque sea en su reedición, la verdad a mí me hace muy muy feliz. El tema de estas muñecas, es que eran como las hijas de los monstruos, que todos conocemos, como Frankenstein, Drácula, etc. También conseguí a Frankie, que sería como la hija de Frankenstein, siempre fue de mis favoritas, y nunca tuve esta primera edición, que, o sea, literal, esta muñeca es del 2009, y me hizo muy feliz, porque está en perfectas condiciones, y pues, ahora sigue como dicen, ¿no? Una lavadita, y ya vámonos a la colección. Estoy muy contenta con estas adquisiciones, la verdad, nunca pensé volver a comprar Monster High, siempre les tuve un cariño muy especial, todavía conservo algunas, pero, no sé, me encanta la idea de tener estas, que fueron como las primeras ediciones, o el look de las primeras ediciones, nuevamente en mi colección, o, bueno, Frankie en su caso, por primera vez en mi colección. Yo sé que se preguntarán, bueno, y si le gustaba tanto, ¿qué le pasó? Pues la verdad, llegó un momento de mi vida, en la que dije, ya no voy a coleccionar este tipo de muñecas, voy a evolucionar mi colección, pero siempre les tuve un gran, gran cariño, y ahorita que van a volver a venderlas, en los Walmart, muy próximamente, pues, no sé, la verdad, ya no podía esperar, dije, voy a tener, aunque sea, estas dos en mi colección, para recordar esa faceta de mi vida, o esa faceta en mi vida, como coleccionista. Espero que les haya gustado, la pequeña cacería de hoy, mi mamá se quedó, buscando, cositas, en el mercado de artesanías, de la Ciudadela, que la verdad, también vale muchísimo la pena, si ustedes son de coleccionar, también artesanías mexicanas, pulseritas, o les gustan las luchas, este es muy buen lugar, para buscar ese tipo de cositas. Esto fue todo de mi parte, collectors, vean, estoy muriendo de calor, verdaderamente, pero valió toda la pena, porque sí, casé al pez gordo, que buscaba este día. Espero que les haya gustado, collectors, nos vemos.